Buen día maestros que llevan a cabo el curso Estrategias para la Intervención Pedagógica en el Aula. Mi nombre es Humberto Palma González, soy integrante del Grupo de Asesores Académicos del Sibérico. Ya casi para concluir este curso, iniciamos ahora el Módulo 5, en el que vamos a analizar todo lo relativo a la Dimensión 5, que viene en Perfil, Parámetros e Indicadores. Para esta sesión nos establecimos los siguientes propósitos. Primero, lograr que ustedes identifiquen la importancia de las relaciones de colaboración con sus colegas y con la comunidad escolar para propiciar su integración al proceso educativo y las experiencias formativas de los alumnos. Un segundo propósito es que conozcan acerca de cómo la labor docente trasciende el ámbito del salón de clases y la escuela. Para que mejore su desempeño con sentido educativo y contextualizado. Como una primera actividad, les vamos a pedir que lean cuatro documentos. Ahí se les presentan en la plataforma y con la información, completan un cuadro que también se les hará llegar una copia. Es un cuadro muy práctico y muy sencillo. En una segunda actividad, tomando en cuenta también el contenido de los documentos de idos, van a participar en un foro. En este foro vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿Por qué se dice que la labor del docente trasciende del ámbito del salón de clases y la escuela? ¿Y cómo lo puede lograr? Finalmente, en la tercera actividad se elaborará una presentación, tomando en cuenta las orientaciones que se les estarán poniendo en la plataforma. Deseo que ahora que ya casi finalizamos este curso, le hayan encontrado provecho y significatividad. Y que en este primer año, como docentes, hayan tenido éxito. Muchas gracias.